Hola que tal amigos, aquí Garcho comentando Y si, estamos en un nuevo episodio Un nuevo episodio de Left 4 Dead Vamos a coger la metralladora esta Que es la que más me gusta a mi Vale, las tenemos Mira, un cartón de leche Cartón de leche Si, si, o vino, que es, vino o sangría, no se, a ver A ver, donde están los botiquines Esta misión es el puerto, creo A ver, que es esto, se puede coger, no A ver, vamos a ver si por aquí hay uno Mira, aquí hay un pibe Se llama el puerto Así es que nada, es de las últimas ya de A ver, a ver Uy va, es lejos sin brazo Pero tío, hijo de puta No te pongas delante, desgraciado Dios, que se me ponen delante Mira este, está ahí Ala Haciendo la siesta que estabas amigo Y aquí que hay una orgía Orgía Hostia, yo he disparado a la basura pensando que era un zombie Olí, como se nota que me acabo de despertar de la siesta Tócate los huevos Tócate los pies Y tócate la nariz El nuevo baile A ver Por donde tenemos que ir Por aquí no Por donde tenemos que ir Por donde tenemos que ir Por aquí no Me estáis esperando a que abra yo la puerta Madre, anda que no hay Madre Madre, madre, madre Que no hay No hay ni nada Pero a ver A ver, coño Pero si estáis protegiéndome se supone Mejor de puta Si estáis protegiendo la espalda ¿No? Estáis ahí cubriendo ese lado No Si estáis cabrones Que siempre hacéis lo mismo Estáis ahí De fiesta A ver, hay uno Vale Tauwi Ha protegido a Frantirio Volarán cabezas Volarán cabezas No sé ¿Qué sé qué es? Ah, mira un smoke Me lo No me podía haber cargado A ver, a ver No Recargas ahora, no Sin huevos A ver Donde hay más zombies cabrones Sin cabeza Vale Dios, está todo petado, eh Cómo mola esto Que esté petado Mira, mira, mira Voy a manchar los azulejos La vaya, la vaya Sin cabeza Bien, bien, bien A lo bestia Bestia Que eres un bestia Ahí, ahí Este, joder Menos mal Bueno, vamos para acá Que me parece que es por aquí Por donde tenemos que ir Recargando Aquí hay un búnker, ¿no? Puede que haya provisiones En esa casa O puede que haya un gordo Esperándonos, ¿no? Haciendo ahí Una Que quiere montar una fiesta ¡Eh, que buena botería! Zorra, zorra Zorra, zorra, zorra Sí, mira aquí Munición Munición Y gordo ¡Gordo! ¡Sempre igual! ¡Sempre igual! Bueno, que vengan aquí Si viene alguno a visitarme Yo les espero aquí Con las manos Con las manos abiertas Listo para darles un abrazo Vale, ya se ha pasado Ahora, venga Zorra Mira, mira, hay otra Uy, uy, uy Bueno, matadla vosotros Ya, ya que estáis ahí ¡No! No, no De estos raperos no Raperos no Toma, te he metido balas Por el coño ¡Zorra! 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 Vale Mira ahí Nada de parkour Coño, estos zombies Pero ¿de cuándo Los zombies escalan? Mira, que buena Tengo que ir por aquí No sé cómo voy de vida La verdad A ver, algún cabrón Que me esté haciendo Aquí en la esquina Y verás No Eso sonaba Tank 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 ¿Por qué siempre ¡HOLA! ¡SE VAMO! ¡RURTOHA! Ahora tengo que ser medio ¡Zorra! ¡Madre! 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 ¡RURTOHA! Que ha hecho con el camión Ni viene a por mí Ni viene a por mí Viene a por mí Técnicas ¡Dios! ¡Hijo de puta! Me estoy Me va a llegar la Bueno o mal Cabrón Cabrón ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero este nido Está loco ¿Habéis visto Lo que ha hecho Con el coche? Pero ¿y Desde cuándo Los zombies son tan fuertes? Los zombies normalmente Son estúpidos A ver si hay que hay algo Mira, sí Voy a curarme Ya que esté Ya que estoy ¡Cúbreme! ¡Me curo! ¡Cúbreme! ¡Me curo! Ya lo cojo ¿No? Ya lo voy a coger Ya que estamos A ver ¿Es que hay orgía Afuera o qué? ¿Dónde está la orgía? ¿Dónde está la orgía? ¡Uf! ¡Cosco el camino! Sí Vale, qué buena No sé cuántas balas tengo Nunca lo voy mirando No me va a parecer Un lenguetudo Por ahí arriba No sé Salgo ¡Ay! Venga, venga A ver si te quemas A ver si te quemas No, no te quemas Porque... ¿Y tu cabeza, amigo? ¡Y tu cabeza! ¡Y tu cabeza! Joder, muy poco Y si está más petado esto Mira, ahí está Ahí está El de la lengua No sé si es uno de esos A ver, a ver, a ver Madre, si es que Si es que vais cubriéndome Aquí las espaldas Así me gusta, eh Que me cubráis Bien, bien Las espaldas De zombies Cabrones Me han motivado ¡Uy! ¡Ay, me han motivado! ¡Motivaos! 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 ¡Zorra! 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 A ver Dios, pero es que se va moviendo ¡A tu casa, amigo! ¡Vuelve bajo! ¡Vuelve bajo tu tumba, hijo de puta! ¡Maldito nazi! Y es que prefiero jugar Dios, Dios Detrás de mí Dice, broma ¡Dios! ¡Viejo, viejo! Vale A ver No habéis visto eso, ¿vale? Me han gastado 50 balas Y... Para disparar al aire A ver ¿Cómo sabéis? Por aquí no hay nada No hay ningún petardito ¡Mira un pechardo! Y aquí que hay Un... Un váter público ¡Ah, sí! Mira, hay píldoras, ¿no? ¿Y no puedo mear? ¿No puedo mear? ¡No puedo mear! ¡Me estoy meando! ¡Pero cierra la puerta! ¡Ni! ¡Ni! A ver, mira Un lengueltrudo ahí, ahí Creo Sí Y aquí Este es el de señoras ¿El de señoras está cerrado? Está cerrado el de señoras ¡Cago en la puta! ¡Ay, madre! ¡Madre! 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 Que unas fiestas se montan aquí Los zombies, ¿eh? ¡Hijos de puta, eh! ¡Tú, zorra! ¡Coño! ¡Vete a dar a tubu! ¡Vete a pedir la paga a otro! Que ven... ¿Ven que soy viejo? Ven que voy con el valve, ¿eh? Que vienen todas aquí a pedirme los... ¡Ah, mira eso, tíos! Vamos allá Mira, sin pierna Y sin tripas Bien Ya voy, ya voy Muy bien Voy a curarme Ya que estamos, ¿no? Me van a curar Y voy a coger el botiquín Porque veo que lo voy a necesitar Aunque voy bastante bien de vida Pero bueno Nunca se sabe Vamos para arriba A ver, no hay ningún zombie Molotov Bien, bien, bien Así me gusta Hay petardos caseros Oh, sí Eh, vale ¡Joder! ¡Qué buena! Vale Bien, bien Sí, pero es que van a empezar a subir aquí Como putas Voy a coger un petardo casero Mejor Mejor que un molotov Qué buena tú, ¿eh? Venga, oleada Venga, oleada 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 ¿Dónde está la oleada? Si no vienen Voy a matar al pájaro ese Al pájaro carpintero ¡Pájaro! 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 Pero qué loco Que rompe y Mira, ya vienen por ahí, ¿no? Bien, bien Mientras vayan viniendo de uno en uno Yo aquí diez minutos me puedo tirar, ¿eh? Me pasa Tarda mucho en disparar Es muy lenta Van a venir muchos A ver ¡Flanco! ¡Flanco divisado! ¡Flanco divisado! A la lejanía ¡Madre! Es que a mí no Llega a tomar ¡Por culo! ¿De dónde que no le ha dejado? Llega a lejado Joder, avisar cuando todo esté listo Pero si ya ¡Coño! ¿Cuántas veces tengo que avisar? Si os he dicho que sí Llamad cuando estéis listos Llamad cuando estéis listos Si ya hemos llamado Y hemos dicho Estamos listos ¡Coño! Caraculo ¡Avisad cuando estéis listos! ¡Madre! Que ya estamos preparados ¿Dónde tengo que avisar Cuando estemos preparados? ¿Dónde? 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 Avisarnos cuando estéis listos Ya empezamos a atascarnos Pues no sé ¡Qué bueno! Escondige Escondige ¡Joder! ¡Escandite! Vamos a jugar ¡Escandite! ¡Escandite! Ya estamos listos ¡Munición! ¡Venid por nosotros! ¡Estamos listos! Vale Vale, ya he avisado Ya, ¿cuántas veces creéis que avise? ¡Y cerrar las putas puertas! ¡Cerrar las putas puertas! ¿Entiendes, negro? ¡Cerrar las putas puertas, negro! ¡Cerrar las putas puertas, negro! ¡Me voy a subir arriba! A ver ¡Cerrar las putas puertas! ¡Ven! A ver, ¿dónde? Van a venir aquí 800 gitanos Gitanos Viene a robarnos la paga Mira ahí A ver cuántos hay ¡Uh! ¿Cuántos hay? Dice Dios, que sí hay Dios, me ha cogido un lenguetud Hijo de puta Pero tú ¡Uh! ¡Uh! Pero ayudarme, mira ¡Joder puta, ayúdame! Deja de disparar a vosotros Ayúdame a mí Vale ¿Me quieres ayudar, zorra? Zowie, cabrona Esta A ver, venga ¿Dónde están? Si es que... Si es que esta mierda No sirve para nada A ver Molotov A ver, el otro molotov por aquí ¡Madre, madre! ¡A proteger la casa! ¡Que no entres, no! Esta casa es mía ¡Se ha pagado el alquiler! ¡Se ha pagado el alquiler! ¡Dios! Anda que no vienen, tú Anda que no vienen Venga, venga ¡Barrido de la muerte! ¡Barrido de la muerte! Se debe levantar polvo Por lo menos, ¿no? Ya que no mato a ninguno Se debe levantar aquí una humareda Una humareda bestial Bueno, al rojo vivo Me están zumbando por detrás, ¿o qué? Me ha soltado un puño, será hijo de puta ¡Fuma de culo, cabrón! ¡Jabrón, cabrón, cabrón! Venga, a ver Voy a ponerme aquí Mira, hace un gordo, un gordo, un gordo, un gordo Menos mal, menos mal, menos mal ¿A dónde vas, cabrón? A ver Tú, que aquí estoy yo, no subáis Vale, vale, venga ¿Ya vienen o qué? ¿Ya vienen a salvarnos? ¿Puedo joder el foco? A ver A ver, no dicen nada ¡Ay, ay, ay! ¿Estoy? ¿De dónde vas? ¡Ay, es un lenguetudo, hijo de puta! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cabrón! Venga, viene otra aliada, ¿o qué? Sí, seguro, vamos Me lo vuelo, me vuelo que viene otra aliada No No, tank, 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 tank Eso es una tank ¿Dónde hay un tank? A ver, a ver, ahora Me están zumbando, me están zumbando Dios, ¿dónde está el tank? No, pero ¿cómo puedes subir un tank ahí? ¿Qué? ¿Me estás vacilando? ¡Héjame de puta! Dios, menú paliza me ha metido ¡Salvarme! ¡Salvarme! ¡Salvame, Zoe! ¡Como una pajilla al viejo! ¡Como una pajilla al viejo! ¡Uf! 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 Dios Que raro que no me ha matado a mí Y estoy de puta madre de vida, ¿no? Vale, me está aquí curando Es que como sabía yo que iba a venir el puto gigante El tank de los cojones a por mí ¿Y eso qué es? Hay un gordo, cabrón Que se está ahogando el gordo ¡Madre, madre, madre! ¿Pero qué coño pasa aquí? ¿Que vienen 800 cabrones? ¡400 hemos venido en cuadrilla! ¡Enséñanos las tetas! ¡Vienen aquí! ¡Zowie, enséñanos las tetas! ¡Que se han dicho que si no, no se van! ¡Que si no, no se van! ¿Pero qué os pasa de vosotros, coño? Vale, ¿dónde vas tú? ¡Ojo, aquí me está dando ya! ¿Qué me está dando, malditos? ¿Pero por dónde entráis? ¡Hala! Dios, pero si es que me están zumbando ¡Me están zumbando! A ver, me ha ido a mi sitio aquí estratégico No, si es que mi sitio estratégico también está cogido Dios, me están zumbando por todos lados Dios Y además me pegan zorras ¡Zorras! ¡Zorros! ¡Zorros! Venga, no recargues, no recargues ¡Coño, mátala! ¡No recargues! ¡No! No, pero ¿por qué explotáis al gordo, cabrones? ¿Cómo explotáis al gordo ahí, cabrones de mierda? ¿Cómo se os ocurre explotar ahí al gordo? ¡Joder! Que no, que aquí estoy yo ¡Que aquí estoy yo! No sé ni por dónde me están dando, señores ¡No veo una mierda! 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 Y ahora ya me están dando ¿Por dónde está mal? ¿Dónde me están dando? ¿Eh? Y el Hunter, pero ¿cómo me están dando a través de la pared, tío? Esto ya es el colmo Dios, me quedan 16 de vida, señores 16 de vida Me están dando por algún lado Cowie, cúrame, anda Oye, si tengo un botiquín, tío Tengo un botiquín Estoy bailando hoy más ¡Qué madre mía! Ahí, ahí Cúrate bien, tío ¡No, subáis! ¡Son como ratas, tío! Dejar de subir ¡Costia! Esta casa está ocupada Mira, otro que sube ¡Coño! Dios Dios mío, si es que Estamos aquí A ver ¿Pero por qué subís todos por aquí? No, es que no 10 minutos, 10 minutos Ya vamos 10 minutos aquí esperando, ¿no? A ver, a ver Aquí he visto uno ¡Viejo! ¿Dónde vas? ¡No! ¡No! ¿Dónde está un tank otra vez? ¡Dios! ¡Dios! ¿Otro tank? ¿Pero cómo puede venir otro puto tank, tío? ¿Qué coño les pasa? ¿Están enfermos o qué? Además, vibra todo ¿Cómo, vamos? ¿Cómo es un hulk? ¡Fiesta de tanks! ¡No jodas! No es mal que es de aquí arriba Yo le he matado yo, ¿no? Pero estoy aquí Tumbando Vale, ya tiene que venir El barco ¿Dónde? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está? Dios, si es que siguen viniendo A mí por detrás, ¿no? Zorras Zorras y zorros Y cabrones Hijos de su puta madre Me quedo sin balas Por eso no me gusta esto Dios, Dios A ver El barco, el barco, el barco, el barco El barco, el barco, el barco, el barco, el barco, el barco Retirada, retirada Ya llega, ha llegado, subid, subid Ya voy, ya voy Dios, pero dejadme pasar, cabrones, cabrones Cabrones, cabrones Dios, chaval, menudo episodio De mierda, que no me dejan subir ¿Pero quién? ¿Cuántos hay aquí, tío? Orgía, orgía Orgía, nada Dios, que no me deis por culo, cabrones Iros a tomar por culo Coño Dios, Dios, pero por favor Por favor, por favor Pero ayudarme, cabrones Ayudarme, te van a matar aquí Que no me puedo echar para atrás Porque no veis que me están zumbando aquí 50 Todos al barco, sí Pues ayudarme Coño, y está ese ahí Dios No me puedo mover Ahora, costia Hostia, tú Dios 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 Vaya episodio Madre mía Me ha costado Un huevo pasármelo, eh Uff Uff Hay visto a los zombies ahí Cabrones Devolvernos nuestros cerebros Sí, sí La supervivencia Los supervivientes han escapado Bien, bien, bien Y uno de los episodios finales, ¿no? De esta serie Supervivientes Francis Como es el mismo Bueno Eh Para omitir, vale Omitir, omito, omito Barrio espaciador, omito, omito Vale No vienen Bueno Eh, hasta aquí Left 4 Dead Eh, iré subiendo más episodios Es que nada Un saludo para todos Y nos vemos Hasta luego Chavales Gracias por escucharme Likes y Fabs Adiós